bueno bienvenidos a una nueva dirección súper gracias a los que estén pasando por acá de verdad a los fans ya de la señorita acá y bueno si son nuevos abajo la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal voy a estar posteando fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar por supuesto también voy a estar haciendo algún que otro live así que en pasarse por ahí son súper bienvenidos también abajo la descripción van a tener lo que es el link del vídeo oficial que estoy reaccionando si no lo conocen vayan a verlo se suscriben al canal y después vienen para acá este porque digo esto porque el audio y el vídeo están modificados para lo que es youtube por el tema de copyright o derechos de autor como quieran decirle por eso está tan bajo y tiene todas algunas cosas visuales pero bueno es lo que puedo hacer chiquillos meto mucho amor en esto y respeto por supuesto amor y respeto es lo que se hace falta para hacer estas cositas que me encantan hacerlas y nada si son nuevos también pueden suscribirse por acá dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto y que más laicas o si dejan sus likes por qué motivo lo están haciendo a ver si podemos ir mejorando lo si es algo relacionado con el audio que está súper bajo no puedo hacer nada ese intenté todo pero no y bueno esta reproducción por al momento no tiene lista de reproducción ella pero bueno cuando tenga tres vídeos vídeos en el canal ya llevamos el segundo con este pasa a tener su propia este reproducción así que nada vamos a dejar una meta de likes como en otros vídeos no sé si me voy a zarpar mucho pero sin likes para este vídeo y traemos una nueva reacción esto va hago una reacción por semana de cada artista por supuesto y pongo la meta para que bueno para que ponga esa meta para que por ejemplo si en tres días pasamos la meta de likes otro vídeo otra reacción automáticamente grabo y así vamos adelantando las reacciones y vamos trayendo más contenido y eso para ver el apoyo a cada vídeo y cada artista este y nada vamos a reaccionar este tema que se llama me lo pidieron bastante vieja alguna de las personitas por acá a ver si las encuentro las voy a dejar por ahí denis me pidieron que tiene sabor y vamos a ver con quién nos encontramos en este pequeño videito me hizo me hizo mal perdón me hizo me puse la piel espero que no la sigan mostrando por favor las piedras esas que tiene ahí tengo una fobia justamente tengo una fobia con los agujeritos esos que hay ahí las piedras o en la piel todas esas cosas así no me acuerdo cómo se llama la fobia pero bueno me puso la piel de gallina espero que no sigan mostrando hay por favor estoy sufriendo quiero apreciar esto por favor juro que tengo esa fobia a la porosidad esa que hay un agujeritos me pone la piel de gallina me pone un poco y bueno 1 a mí la presencia que tiene es fuego es fuego es fuego este completamente fuego esta mujer en los ritmos me gustó ese bien a tierra él es más tipo afro me gusta mucho de la fusión y es es y y y y y y Bailen ahí, por favor. Bailen ahí. Bailen ahí. No me había pasado, perdón, en un video. Pido disculpas. Pido muchas disculpas por no estar mirando por partes del video, pero estoy prestando atención a la canción. Les juro que es muy feo para mí esto que no saben. Miren la piel, la tengo como nunca. Me pasa eso. Y, perdónenme, no quería faltar, espero que no se tome como una falta de respeto al artista, pero no me había pasado hasta el momento en un video poder que me pase esto justamente con eso. Perdónenme, no quería faltar el respeto al artista, lo voy a volver a repetir, perdonen por eso. Me encantó esa parte, esa parte donde dijo todas las cosas que tenemos, uno normal, estrías, cosas, nuestros defectos que nos hacen únicos. Eso está súper genial y es buenísimo que lo diga. Es buenísimo que lo diga. Nos tenemos que aceptar como somos. Mire mi nariz, la tengo que aceptar igual. Me encanta. No, 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 no. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo los outfits, el color que utilizaron en todo momento. Los colores así estuvieron súper bien adecuados. El lugar amé completamente. Perdonen por eso que me pasó, pero bueno, toda la letra de la canción, lo más, creo que fue lo más. La energía que tiene ella es súper buena. Me encanta la energía que tiene. Tiene una energía súper bonita. Bailando, no lo había visto en el video de Lola Índigo, que justamente esta reacción viene por eso, porque pasamos la meta. Y dije, no puedo ser tan malo de traer una sola a Lola Índigo, que es la dueña de la canción. Dije, no, tengo que traer un tema de cada una, así que lo voy a hacer así. Amé. Amé la energía, amé el vestuario, amé la letra de la canción. El ritmo, muy bueno. Ese beat súper explosivo estuvo súper genial. El ritmo me encantó. Y bueno, ¿qué puedo decir? Más nada. Solo he pedido disculpas por lo que me pasó en el momento anterior. Sepan disculparme y no quería faltar el respeto.